¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Ghost of War Ragnarok Con su buen amigo Peter que el día de hoy vamos a conseguir la armadura de Playcard de Steinborn Esta armadura es considerada como la mejor armadura defensiva del juego Porque el stat más importante que nos da aquí es defensa Y no hay ninguna armadura en el juego que nos esté dando la defensa tan absurda que nos da esta armadura Cosa que puedes ver como algo positivo con jefes Sobre todo si sientes que te bajan de una forma súper injusta y que no tienes suficiente vida Pues obviamente esta armadura es para ti Aunque vas a sacrificar daño Pero bueno si no eres tanto y usar poderes rúnicos de eso Insisto esta armadura es una locura Además de que cuando llegas a tener tu vida en un punto muy crítico Empiezas a regenerarla entonces si te estás moviendo pues es una muy buena armadura Dicho esto comenzaremos con algo que yo sé que muchos quieren saber Que es bueno como es que se consigue Que aquí en la descripción del video te pongo el momento en que estamos mostrándote cada uno de estos puntos Siendo posiblemente uno de los más importantes Que primero necesitamos conseguir esta reliquia que está aquí en Midgard Necesita sí o sí ya haber desbloqueado la lanza Porque vamos a romper por ejemplo este bloque de hielo que no nos deja pasar Y además de que estaremos haciendo aquí como que una misión que tenemos aquí al lado Al ladito de él está la reliquia Aunque la reliquia no se utilice para absolutamente nada más en el juego Porque pues la verdad es que no es para nada nada del otro mundo Y no veo a nadie utilizarla jamás Pues para poder despertar a cuatro gigantes es súper importante tenerla Dicho esto te voy a mostrar dónde están los cuatro gigantes Siendo que dos son como gemelos que están uno al lado del otro Entonces realmente solo son tres ubicaciones Una de estas ubicaciones está justamente aquí en Midgard Justamente como te estoy mostrando aquí en la pantalla Lo vamos a encontrar en este punto que te estoy marcando Entonces utilizamos el punto de viaje rápido Y vamos a usar esa cadena que no me enorgullo Sé como aquí le estaba como diciendo Y bueno estaba la cadena pero estaba enfrente de mí Y hasta me siento estúpido por este tipo de cosillas Y bueno ya hicimos la guía de coleccionables En la descripción del video está la lista de reproducción De todos los coleccionables del juego para sacar el 100% Esto no te lo cuenta como coleccionable como tal Entonces para que lo tengas en cuenta Como puedes ver ahí lo despertamos Pelea divertida contra él O al menos para mí estuvo divertida No fue insufrible como con algunos berserkers Sobre todo cuando son dos o tres Y con esto ya con que tengas una parte Ya puedes hacerte la armadura No podrás mejorarla al máximo Para mejorarla al máximo Si vas a requerir sí o sí Las otras dos ubicaciones Por eso es que te la estoy mostrando Para que la llegues a llevar al nivel 9 Y bueno en el New Game Plus Ya no es necesario enfrentarte a ellos Te pide otros materiales para poder subirla hasta el 10 Los otros cuatro niveles que te pide Porque es 9 más, 9 más, más Y luego 9 más, más, más O sea como 3 más Y luego ya la subes al 10 Pero esa es otra historia Cuando llegues ahí con el herrero Te va a decir que Te va a ayudar a hacer la armadura Porque tiene lo necesario Aquí en Alheim Como pueden ver Necesitas haber llegado hasta este punto Si no sabes cómo desbloquear ese punto Insisto, ahí está la guía de coleccionables Y en la parte de acá arriba Que también ahí ya matábamos a un cuervo Había un saber Y no me acuerdo si había otra cosa importante Pero te vienes aquí Y vamos a encontrar a este muchachón Que está dormido Y pues también lo vamos a despertar Insisto, con que besas a cualquiera de los tres No tiene que ser a fuerzas el de Midgar Con que derrotes a los tres Ya será suficiente Para que te dé la armadura Y lo demás es solamente nivel 10 Ok, pues ya vamos más a la mitad de esto Los últimos dos a los cuales nos vamos a enfrentar Cabe decir que uno es de fuego Y otro es de hielo Y obviamente por ejemplo al de hielo Con las blades lo derrotas Mientras que al de fuego con el hacha lo derrotas Para eso nos vamos a ir a Vanaheim Y más o menos a este punto Que yo te estoy marcando en el mapa Es al que vas a tener que ir Para eso entonces Pues aquí puedes ver más o menos Como de un punto de viaje rápido Yo utilizo esto que estás viendo acá Y no me tardo tanto Bueno, además de que estamos utilizando la edición Para que vaya un poquito más rápido Pero miren más o menos Para que ustedes también se ubiquen Y sepan dónde están Posiblemente ya habían llegado por aquí Aquí conseguimos creo que una parte De la armadura de Lunda Si no me falla la memoria Y aquí enfrente están estos dos muchachones Los cuales piden a gritos Que los derrotemos Como les dije Uno es de fuego Uno es de hielo Hacen lo que les acabo de mencionar Y una vez hecho esto Pues ya nada más disfrutas De esta masacre Que Kratos nos tiene tan bien acostumbrados Y que tanto disfrutamos en estos juegos Y una vez hecho eso Pues ya tienes todo lo necesario Y como te mostré al inicio del video Puedes mejorar la 9 Y de acá solamente te muestro Cómo en la partida En este New Game Plus La subo hasta el 10 Y entonces puedes ver Hasta dónde puede subir todavía más La defensa Que sube Rosando los 700 Y si estás buscando Otra vez los cofres de Nornas Sin problemas Deberías de estar Llegando a los 700 Porque con los cofres de Nornas Ahora te dan Estadicas de estas de fuerza Defensa Runico Vitalidad Recuperación Y suerte Entonces con eso ya llegas al máximo Si este video te ayudó No sabes cómo tu like Me ayuda bastante Para poder llegar a más personas Si quieres dejar algún comentario También es súper bienvenido Y me ayuda mucho Y pues gracias por haber visto el video Hasta la próxima Y bye bye